La construcción de un país que ofrezca mejor calidad de vida y oportunidades para los mexicanos requiere de organizaciones sociales, profesionales y transparentes que informen sobre su trabajo y el impacto del mismo tanto a donantes y beneficiarios como a la sociedad en general. Día a día se fortalece el sector solitario de nuestro país, tanto por el incremento de donaciones de tiempo y talento como por la profesionalidad y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. En la medida en que va prevaleciendo en el sector de la cultura de la transparencia, se avanza en la legitimidad, en la autorregulación y en el nivel de credibilidad y confianza en las instituciones. Consciente de esta realidad, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, propone los indicadores de institucionalidad y transparencia como respuesta a la necesidad creciente para que las OSC muestren públicamente cómo llevan adelante sus esfuerzos para desarrollar profesionalmente su trabajo y ser transparentes en el manejo de sus recursos. En ese sentido, los indicadores responden a la exigencia de la sociedad para saber cuáles organizaciones pueden recibir donativos en tiempo, talento y recursos, ayudando así a la toma de decisión del donante. Por lo que este esfuerzo constituye un primer paso para asegurar niveles mínimos deseables de institucionalidad y transparencia. Agradecemos profundamente a nuestros consejeros, asociados y afiliados su valiosa contribución a las organizaciones de la sociedad civil que han participado en el proceso de acreditación a las fundaciones y juntas de asistencia privada que se han aliado a nuestra asociación para la promoción y aplicación de esta herramienta entre las organizaciones de sus comunidades, las empresas y fundaciones donantes que han asumido los indicadores de institucionalidad y transparencia propuestos por el CEMEFI como herramienta para la selección y fortalecimiento de sus donatarias.